Un total de 28 familias afectadas por las inundaciones de sus respectivas viviendas emplazadas en la villa de Cancura, Común Agosorno, recibieron ayuda del Departamento Social del municipio local. Hasta la localidad llegó el equipo social de la Corporación Licia para distribuir útiles de aseo como cloro, jabón, guantes, bolsas para basura, paños, aromatizantes y desinfectantes para limpiar sus casas que se vieron alegadas por la gran cantidad de agua que se desbordó desde un predio colindante. También se hizo entrega de carbón para desumerecer los inmuebles, un aporte que fue agradecido por la presidenta de la Junta de Vecinos de Cancura. Ellos han ayudado harto, aquí ayudando a la familia, se les entregaron colchones, frazadas, útiles de aseo, carbón y qué sé yo. Son como 30 casas y como 70 y tantas personas afectadas, entre niños, adultos mayores, gente mostrada igual que son adultos mayores. ¿La gente fue evacuada a la escuela o a casa de vecinos? No, la que pasa es que aquí casi la mayoría son familia, entonces se vinieron a donde los familiares. Nadie se quedó en Cancura, o sea, en la escuela. Ya. Pero ella le entregaron las cosas que entregó la MUN. Ahora, ¿es básico esto el tema de la aseo, no? La implementación para aseo. Sí, porque fuera de ser agua lluvia, eran las alcantarilladas, entonces súper cochino. Y yo creo que todo fue por culpa de un famoso agricultor que dicen que hizo unas zanjas para secar el terreno, porque según va a haber plantación de cerezo. Mientras tanto, que el encargado de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Osorno, César Saez, señaló que toda la ayuda que se entregó a los vecinos de Cancura y otras localidades afectadas se hizo en forma inmediata para ir superando la emergencia. Ahora, principalmente hoy día, volvimos nuevamente porque ayer contratamos que necesitan algunas otras cosas, como calentar su casa, calentar toda su ropa de cama y todo, y trajimos hoy día la ayuda en lo que es carbón, ya, unos kits de limpieza que las permitieran clorificar, limpiar todo, hacerse de estas aguas, que en algunos casos fueron aguas servidas que reventaron las cámaras. Y hoy, en este momento, estamos aquí con toda la gente entregándole esta ayuda, y además de los kits de emergencia, tomando nuevamente, enrolando a la gente para alguna otra cosa más, como en terreno, vimos por otro sector que necesitaban, por ejemplo, mejorar su casa. El Comité de Emergencia de la Municipalidad de Osorno sigue en terreno, trabajando con el objeto de superar las contingencias ocasionadas por el frente de mal tiempo en el menor plazo posible.